Lejos de lo que pudiera pensarse o de la apariencia que pudiera dar, Matthew Bryan Manning es un hombre de gustos sencillos, apegado a su familia y leal con sus amistades. En una mañana fresca, Matthew Bryan Manning recién termina su sesión de entrenamiento y se dispone a caminar los mil metros de entrevista deportiva en donde deja ver secretos que muy pocos conocen de él. Sangre jamaiquina por su madre e inglés por su padre, así es el delantero de Poder de Soles, quien en su infancia revela haber probado suerte en deportes como el críquet, el rugby y el fútbol, aunque a su altura no le permitió destacar mucho en estas disciplinas. El destino le tenía ya preparado el éxito en el baloncesto y a los 15 años de edad emprendió el camino a los Estados Unidos para jugar con la Universidad de Seattle. Años más tarde se convertiría en profesional y recorrería el mundo, desde Europa hasta República Dominicana y posteriormente aterrizar en Mexicali, donde hoy por hoy es la figura principal del campeón de México. Mi equipo de hogar es Arsenal, así que cuando yo era muy, muy joven, mi hermano jugó el jugador, así que aprendí el jugador a un muy, muy joven edad, especialmente desde los niños de Londres. La mayoría de los niños usan como el segundo o el tercer jugador, pero porque mi hermano jugó el jugador, aprendí el jugador a los 4 o 5 años. Empezamos a jugar con la Universidad de Seattle. Justo básquetbol, realmente. First time getting selected to play for England, the national team. I was 13 playing on the under-14 team. It was probably my biggest memory from back then. Role model is just between my parents, really. Just being good parents and bring me up well. My older brother played a big part in my life, personally. At the age of 15, 16, I got a scholarship to go to the States. I went to high school, prep school. Then after that, I got a scholarship to the University of Washington, which is up in Seattle, Washington. And I was there for four years. Had a very, very successful career there. Won three out of four rings in college. My last year, I averaged 16 points, eight rebounds. Obviously, things didn't go my way. And then the next step for me and my agent was signing in Turkey my first year. Because I'm a basketball player, I play with my heart and I play with the passion. The fans here, the fans here are great. The recognition and that the fans out here are very passionate about the sport and they love their players and treat them as their own. Thank you very much for everything that's happened so far this year, 2015. And hopefully you come out in the masses and fill up the stadium for 2016 and hopefully you can bring you another championship. Con información de Guillermo Valero e imágenes de Hilario Partida para lacronica.com